Una semana un camionero le dio una golpiza a un policía de tránsito furioso porque le impuso una multa, en otras palabras porque hizo su trabajo. El conductor la emprendió a golpes y patadas contra la gente mientras que un tracente trataba de separarlos hasta que finalmente lo logró. Estas imágenes ahora servirán de evidencia en contra del chofer quien enfrenta cargos por agresión a un oficial. Es válida una agresión, pero también creo que el periodista lo llevó a ese punto, sabes, yo me hubiera parado y me hubiera ido.